¡Hey muy bien! ¡Y tú, aquí Shoko comentando! Yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con Modern Warfare Tercer vídeo de hoy, en principio porque este vídeo estoy grabando de por si acaso, ya que subí antes un poco de variedad como sabéis Y también de Call of Duty Mobile, entonces he dicho, como no os iba a salir algo de Battle Royale hoy Porque vamos, ya tiene que ser algo inminente y sabéis que en uno de los mapas pone 3 del 3, con lo cual estoy súper atento Pero en caso de que no haya habido nada, pues os dejo este vídeo que está muy bien porque es con la P90 que dispara balas de color rosa Tiene el camuflaje de la Mi-16 y viene en el pack de la Mi-16, así que sí, dispara trazadoras de color rosa No hacen más daño ni nada, ni van más rápido, simplemente es la P90 normal pero que tiene ese efecto visual Aquí tenéis la clase, de hecho el modelo simplemente viene tal y como está aquí, pero sin este punteado Así que prácticamente los accesorios que tiene la P90 me gustan, si es que la P90 no es de lo más utilizado en cuanto a sus fusiles No es que sea mala ni mucho menos, pero hay mejores opciones, entonces a mí no me disgusta, es un arma que me parece interesante Pero bueno, en este caso yo le he puesto el punteado para que tenga mejor control de retroceso Pero igualmente yo a la P90 siempre le pongo este cañón, lo que pasa que con este modelo queda muy feo porque corta el camuflaje Bueno, no es que corte, es que queda ahí un trozaco de color negro y no mola nada Y nada, pues como primera partida os voy a dejar una partida en un mapa bastante grande Que ya vais a ver que la P90 ahí no es que sea lo mejor del mundo, la verdad Y luego la otra, pues sí que ha sido un cuarto general un poco más frenético Y la verdad es que ha habido momentos muy muy divertidos y muy épicos, creo que os va a molar un montón Así que hoy no es tanto mata-mata que en parte sí, sino también cosas divertidas Espero que os mole gente, al lío La cosa es, queremos pasar Fácil no es Voy a dejar un regalo por aquí por si vienen La putada es que no tengo humos, tío A ver si me dejan cruzar Vale, solo me había visto ese y ha muerto Así que Voy a seguir pasando Voy a recargar La P90 siempre la recargo mal, tengo que tener cuidado porque la cancelo antes de que termine de recargar Ese no lo voy a disparar, pero no lo voy a matar A ver si por aquí atrás hay alguien Un sniper del suelo sería la polla, aquí pillarlo Porque está plagado de enemigos esto Voy a darme un poquito la vuelta para atrás, por si acaso Voy a tumbarme aquí, a ver si no lo ven Vale, la cosa es, estoy en su base Eso está de puta madre Creo que cambié el spawn porque están empezando a nacer detrás Voy a matar a estos Vale, solo he matado a uno, qué pena Voy a poner las balas de daño, que tiene bastantes balas, es lo bueno Luego tendré que pillar más A ver si por aquí me venía el tío este Voy a pillar esta Vale, creo que cambié el spawn En parte es bueno Porque esto es más campo abierto y me viene mejor que estén dentro de la casa Con la P90, pero bueno A ver si puedo cruzar y ir a la derecha porque por aquí había otro Me la ha matado el compañero parece, ¿no? Por aquí parece que hay... Vale, sniper en el fondo, eso está clarísimo Así que por aquí no podemos asomar mucho más Vale Vamos a ver si aquí dentro hay alguien Aunque... Claro, es que hay uno ahí Uy, le he dado en la cabeza pero no le he dado bien Me ha faltado una bala Por aquí no voy a poder pasar Y si tuviese un humo sería la polla En este mapa debería haberme puesto un humo, tío Vale, esto lo tienen súper campeón los compañeros Es que como para pasar por ahí, ¿sabes? Digo, no me quiero asomar porque sé que van a estar metiendo mirilla Estoy... Está jodido Mira, un vitro está bien El problema aquí ha sido que cambia el spawn demasiado rápido Oh, mierda, me la han quitado Voy Vale No tengo muchas balas, tengo que pillar algo Por lo menos esto Ahora me tiro munición si puedo Vale Como comprenderéis no voy a regalar kills Es decir, si sé que están campeando no voy a rusiar como un enfermo por todo el medio Porque me van a reventar Vale Tengo que cambiarme este helicóptero que este no me gusta Este es el que no manejo yo A mí me gusta manejarlo a mí Quiero que me asoma alguno por aquí Ese Me falta uno para el helicóptero Eh, tengo otro Tengo las balas Pero no sé si es buena idea Voy a intentar moverme por aquí, a ver Voy a meterlas aquí, venga va A ver si no me ven Lo que pasa que quedarme al lado de la munición no me gusta Voy a moverme por aquí ahora Oh Mierda Me he puesto en medio Eh, ahí arriba hay gente Ah Vale Está mi munición aquí, ¿verdad? Pues espera, voy a hacer una cosa Hay otro aquí Están todos aquí dentro, tío Con la racha están pillando a saco Debería intentar ir a su base Aquí arriba tengo otro, creo No veo, tío Me ha jodido este humo No sé de quién es, pero me ha jodido ¡Ojo! ¡Oh! La atraviesa con la P90, eso No me lo esperaba, la verdad Hay otra, ¿no? O lo he petado también Había otra munición ahí Vale, vamos a volver a mirar abajo Tengo una izquierda, ¿no? Por ahí Vamos a tirar esto Hostia, chaval, qué risas Atraviesos aparezco en la P90 Pues es un calibre de mierda La P90 Es un supusino Es una AK, ¿sabes? Ah, están en el otro lado Creo que hemos entrado hasta la cocina Y ha vuelto a cambiar el spawn De manera basta Voy a intentar acercarme por aquí ahora A la izquierda tengo gente Ahí Están en la casa también A ver si se humana por la chapa Tengo uno detrás, creo Este No sabía exactamente dónde estaba Pero lo he escuchado dar un paso Ahora detrás Un momento Porque tengo uno que me está apuntando Desde lejos, creo, allí No, ese no Me he recargado bien Siempre pasa lo mismo con esta Con la P90 Es como que la recargo Pero si sprinto justo antes De terminar de recargar Que todas las armas suelen ser así Que se recargan ya Esta no Esta tiene un bug Es como la RAM Tienes que esperar la animación completa Y un poquito más En el fondo había gente, ¿no? Vale, ahí Ahí arriba hay gente Vale, voy a tirar el helicóptero ya Bueno, para estar con un subfusil así Tan para cerca En este mapa no lo estoy haciendo mal Pero tengo que tomármelo con mucha calma Cuando avanzo y eso Vale, voy a intentar rushearles ahora Porque no sé si habrá cambiado el spawn Pero creo que puedo rushear por aquí A ver si no me ven Este coche siempre me jode Tengo que saltarlo por encima Hombre, si lo salto por debajo mal, ¿no? El coche Siguen en el... En el este En el complejo este Arriba, ¿no? Vale, sí, arriba Entonces, sí Bueno, hemos vuelto a cambiar el spawn Joder, ahora que me ha dado el pateo Me jode darme todo el pateo Y que de repente tenga que ir al otro lado Hostia Vale, eso Evidentemente ahí Nosotros le reventamos Como vamos de balas Yo creo que bien Que puedo meterme estas Esas me ayudan bastante Sobre todo de lejos Vale, están ahí De frente Oh, me la han quitado Creo que lo mataba yo Hay más ¿Han nacido detrás otra vez? Ah, vale, ya la han matado No, no, no Siguen naciendo ahí en el fondo Me sacan una cuanta rachetas, eh Con esto 30 segundos Es que se acaba por tiempo, eh Y es que pillar chapas Es muy complicado Porque a veces los matas de lejos Y no puedes Porque siguen naciendo ahí, ¿sabes? No puedes ir donde se mata Al tío del tirón Porque sigue naciendo ahí la gente Y te van a esperar Uf, le he visto de milagro, tío Vale, voy a seguir avanzando un poquito Vale, buena En el complejo En el complejo ¿Hemos vuelto a cambiar el spawn otra vez? Hostia Eso es porque mi equipo avanza conmigo, eh Ya sé cómo se escapaba Si mi equipo no avanzase conmigo Iban a hacer todo el rato ahí Pero vamos Parece ser que han aprovechado Que yo iba para adelante Que han venido conmigo Que eso se agradece Porque me ayudan a limpiar, ¿sabes? Madre mía, chavales Este ha salido el compañero Que se ha colado antes Que yo en el edificio, creo Y la he liado, que flipas Voy a revisar a este No, no lo han matado He dado todas las balas a la verja, ¿sabes? Para que se vean bien rositas Creo que voy a intentar entrar Por la parte derecha del todo En plan por aquí Así me dejan Voy a dar toda la vuelta por aquí Ya que estoy O sea, el modo está guay Porque es más cercano el combate y tal Pero sí que es verdad Que el mapa también es grande Al igual que el anterior Pero bueno, no pasa nada Porque aquí me voy a encontrar Más gente de cerca que en el otro mapa O que en el otro modo, mejor dicho Hemos perdido el cuartel No, pues nada Voy a dejar esta mina por aquí Y vamos a bichear por aquí Menos mal que me ha dado primero al otro Vale, había otro más Que ha matado a mi compañero Pero yo voy a ponerme a tirar el misil Y diréis No vas a matar a nadie Porque están todos dentro Seguro que alguno queda por fuera Y aún así Voy a intentar hacer una cosa Soy buenísimo Soy buenísimo Y he tenido suerte Pero la jugada estaba ahí ¿Cómo limpiar un cuartel general, chavales? Tutorial avanzado ¿Alguien ha nacido aquí? Estoy un poco rayado Creo que tengo un tío aquí Oh, vaya Quiero el helicóptero antes de morir Vale Sí, me han nacido todos detrás ¡Ah, no, no, no! Esto no Bueno Da igual Igual no me ven Quería tirar el Harrier Eh, bueno Pues estoy ahí Vale Casi me empano Porque estaba escuchando pasos Y los pasos estaban en el tejado No estaban abajo Y digo ¿Me subirá o no? No, no, no Ya te ha subido, crack Bueno, no me va a durar mucho el helicóptero Yo creo Esta gente está un poquito alterada Hombre, el respawn que tengo Ahora mismo es muy fresco Siempre se mata más con este helicóptero Yo creo Aunque bueno No sé por qué Pero están inmunes algunos Ahí en plan de misiles O sea, ni siquiera les doy Están dentro del tren esos Pues no les doy Vale, ya me han derribado esto No me han visto, ¿verdad? Mira, el compañero se acaba de hacer un aquafix, creo Me voy a meter por aquí Para que no me vean mejor Y están todos por el campo naciendo Aunque me acaban de nacer detrás Yo debería asomar por aquí con la P90 Voy a meterme las balas Vale, no Me están esperando Vale, vale Vamos a pillar la altura y les piqueo de otro sitio No tengo más minas, ¿no? No Ahí había gente Y sigue habiendo gente De hecho, ¿no? Debajo mío Otro más Está justo en la esquina Me estaba buscando O sea, ya que mató a su compañero Creo que están por ahí todavía Voy a subir por aquí Voy a dar toda la vuelta Creo que están ahí donde ha apuntado, ¿eh? Yendo al cuartel Va, pero la verdad es que Está el equipo jugando bastante bien Están aprovechando que me estoy matando yo y tal Y está haciendo bastante bien Madre mía, vaya Predator, ¿eh? Ese es para los clips de Reddit No ha sido una matanza Pero coño, colarlo ahí Cuatro dando la vuelta ahí Todo el estilazo Vale, hay uno en el fondo Que no sé si lo voy a poder matar con la penamenta Desde aquí tengo balas de daño Pero voy a ver si sale Y lo puedo matar Voy a apoyarme Creo que está sin más campe... Ah, no, digo Creo que está campeando Vale, me lo han quitado Le he dejado una bala y me la han robado Y el otro me está disparando Este cuartel está muy lejos Así que me voy a meter dentro Y ya está Porque aquí con la P90 En este cuartel casualmente No voy a poder hacer mucho Así que simplemente me voy a meter dentro Y voy a intentar snipear a gente Con la P90 Me quedan pocas balas Es que esto realmente Consume mucho Vale Eso no han sido hacks Ha sido suerte Le he dado dos balas en la cabeza Con la pistola Ya os dije... Lo dije el otro día Esta pistola me gusta Lo dije en un directo Y me gusta Porque me parece que revienta Vale, buena Pero... Soy consciente de que la pistola A veces hace cosas raras Pero le he matado de dos balas Le he dado en la cabeza las dos Eso es mucha suerte, eh Bueno, eh... Tomo esto Creo que se han venido abajo los enemigos, eh ¿Sigues ahí? ¿Cuántos son? Se han ido varios, eh Es que... Bueno, vamos a sacar la pistola Que es un sniper esto A ver ¡Otra cabeza! Esta me ha costado más ¡Vsat! Está ahí, ¿no? Parece que estoy en realista Quiero... Quiero otra kill ¡Uy! Que se la robo ¡Uy! Me la ha robado ¡Qué pena! Es un vídeo de la P90 Lo sé, pero... Ya me he matado mucho con ella Bueno, si queréis verlo De las balas bien Además aquí tengo balas ahora Voy a aprovechar y las tiro Ahora las cojo, eh Pero fijaos en el... En las balas Se ve bien, ¿no? Que son rosas Vale, están naciendo detrás Eh... Ah, por aquí no puedo seguir Pensaba que sí Uy, 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 uy Están revoltosos A ver... Vale, ese me ha visto fijo Llámame cuatro, creo Voy a encarar por otro sitio Voy a dar la vuelta por aquí Dentro del cuartel había gente Está pegando con alguien Compañero, te ayudo Buena esa Vale, me han matado por la espalda ¿No? Arriba, ¿no? Sí, arriba Por la ventanita Bueno, voy a pillarlo Toma Si la controlo bien, revienta Eso sí Pero es que a veces no es fácil Porque dispara muy rápido Y no tengo los accesorios máximos de control Se acaban de comer... Ah, no estoy pillando el cuartel desde aquí Tengo que ponerme aquí, vale Acaban de meter una roja y hizo una abajo mío Pensaba que lo pillaba desde arriba Como nunca me suelo meter en cuarteles Siempre suelo estar por fuera matando Pero hoy soy objective Objective Slayer Otra vez con la pipa Y... Se me fue una bala Bueno, ganamos ya Siguen enfrente No van a venir yo, creo No tiene mucho... Aunque le ponga las balas de daño Le cuesta Porque le estoy dando en plan Como media a través de la pared y tal Ha sido un vídeo muy divertido La verdad es que no ha sido una matanza Ni mucho menos También es verdad que esta partida Bueno, la otra partida No iba a barrachas En plan de matar mucho Porque otro helicóptero no mata mucho Pero esta me ha dedicado también A tomar cuarteles Y hacer un poco el tonto, ¿no? Que ha estado bastante divertido Así que nada, chavales No me ha gustado el me gusta Favoritos Suscribidse para mi gente Nos vemos Adiós